Ya hablamos del RM Pro más y les conté también del RM4 Pro y les dije que si no tenían el RM4 Pro no es necesario que se cambien inmediatamente y si necesitan usar el sensor de humedad y temperatura lo que pueden hacer es conseguir el RM4 Mini que tiene también la capacidad del sensor de temperatura es más económico y les sirve para cubrir otro sector de su hogar y además con el punto con el sensor entonces aquí tenemos el control remoto universal de Brawling RM4 Mini y el sensor de humedad cuarta versión de Brawling de los controles universales de Brawling vamos a abrirlo vamos a ver qué trae vamos a instalarlo y vamos a revisar lo que tengo entonces vamos hacer un unboxing de estos dos productos que trabajan juntos y que se complementan como les dije con la versión Pro de Brawling estos son la versión Mini vamos a partir con el cerebro de todo esto que es este control universal infrarrojo que se puede programar y juntar con google home y controlar por voz igual que su versión mayor que son los RM Pro vamos a abrirla este las cajas como de Brawling ahora son como azules antes eran como de otro tipo ahora como que las uniformaron y todos los productos de Brawling vienen en este tipo de formato bueno les muestro la caja acá atrás dice control universal la frecuencia infrarroja de 38 kilohertz temperatura de 0 a 50 grados celsius y cosas bien técnicas aquí dirección infrarroja o sea de múltiple dirección y el rango de infrarrojo es de 8 metros me imagino es suficiente para cubrir una habitación que no sea un palacio dice remoto y control por voz se pueden programar timers tiene más de 5 más de 50.000 códigos infrarrojos en la nube que son los que ya vienen programados y tú los bajas y lo instalas rápidamente y también tiene la capacidad de aprender manual como lo vimos si es que no encuentras tu control remoto o tú el control que necesitas instalar lo puedes hacer que está parado la prenda tiene control de escenas y control de infrarrojos se trabaja con y ft t y ft t que es una aplicación que es para crear también para limpiar a distintas distintos productos smart se puede limpiar por ejemplo el gmail con un con distintas cosas hay muchos applet como se llaman que funcionan uniendo distintos productos abrimos esto y mira este es el tamaño de este aparato mini que es bien mini en realidad hay comparado con mi mano es tiene un acabado mate en la parte inferior y aquí un acabado más brillante y tiene una luz led aquí adelante con una terminación como con un con una entradita ahí y otras tienen los conectores que es una entrada usb de las clásicas como de teléfono android antiguo o no es la se por decir eso no se sentimos y un botón de reset acá tiene una entrada me quiero que para ponerlo como en una base y está el blue link rm4 mini y tenemos en la guía de instalación de instalación rápida dice ahí también nos repite que se puede se funciona con alexa y con google home aquí nos enseña a añadir aplicaciones y aquí dentro dos cositas más una es este que es el soporte por ejemplo es para colgarlo en una pared o colgarlo de algún lado tú fijas esto a una pared por ejemplo y lo conectas con esto lo giras y ahí quedaría fijo por ejemplo en la pared no sé si se ve muy lindo en una pared pero es una opción está disponible y lo otro es esto que es el conector si se fijan no trae en la conexión a corriente pero de todas formas ahora hay mucho enchufe o fuentes de energía o sea no fuentes de energía sino como conectores a la red de energía que vienen con el puerto usb y además hay un montón de enchufes que son como cargadoras de teléfono tradicionales que conectan a la corriente así que no debería haber problema para conectar esto pero nosotros no vamos a usar este conector para instalarlo si no vamos a usar el sensor del que les había hablado este es un accesorio-sensor como les decía se llama hts2 el accesorio-sensor y funciona con esta versión no funciona con la versión anterior toda la versión número 4 rolling es la que funciona con esto entonces lo vamos a instalar en conjunto para conectarlo y ver cómo funciona esto este entonces es el sensor sacamos la gomita y es básicamente lo mismo que el conector tiene una entrada mini usb y la entrada usb grande pero tiene esta parte de aquí que es me imagino el sensor tiene unos agujeros no sé que también va a funcionar lo vamos a probar así que vamos a conectarlo ahora al a nuestro computador que tenemos aquí y vamos a ver cómo funciona y lo vamos a instalar se conecta el usb mini ahí y este va a nuestro entrada usb y empezaba a parpadear vamos a traer nuestro teléfono para instalarla el ahí está el teléfono vamos a abrir la aplicación de brawling ponemos el más en el dispositivo antes de ingresar ya encontró el dispositivo lo vamos a configurar dice brawling wifi device nos va a pedir conectarnos al wifi no nos dice su teléfono está conectado al dispositivo dice haga clic en continuar la selección a la red wifi ingresa el contrasueño luego su teléfono enviará estos datos al dispositivo hay que desactivar los datos móviles porque si no cuando el wifi no cuando se conecta al wifi que no manda este dispositivo entonces cuando detecta que no hay internet busca internet del teléfono por los datos móviles entonces por eso hay que desconectar los datos móviles vamos a poner el siguiente ahora vamos a poner blur para no filtrar nuestra nuestro wifi y estamos enviando la señal ahí encontró y salió una foto del wifi wifi lo agregamos a una habitación por ahora lo voy a agregar a esta oficina pero después no va a quedar en esta oficina porque aquí como ya les dije tenemos el ERM PRO+, y la idea es poner este en otra habitación que necesitemos por ejemplo controlar el aire acondicionado u otros dispositivos infrarrojos como otras luces LED o distintos aparatos así y también donde nos interese tener la el sensor de humedad y temperatura el sensor de humedad y temperatura pero por ahora lo vamos a agregar aquí en la oficina o se llama así le vamos a poner MINI RMM el nombre no es tan importante porque al final o sea para distinguirlo pero nunca le vamos a dar instrucciones específicas a este sensor o sea a este control remoto sino que le vamos a dar instrucciones a los aparatos que estemos controlando entonces a la televisión que vayamos a controlar es importante que el nombre no sea muy difícil pero con respecto al control remoto es más que nada por identificarlo aquí nos dice aquí nos dice nombrar subdispositivos que son las temperaturas y la humedad que es como van los sensores nos reconoce al tiro el sensor así que excelente se le va a poner temperatura le cambió el nombre pero no lo cambió ah se lo cambió y humidity le va a poner húmedo húmedo lo guardamos y podemos usar el dispositivo desde ahora está el dispositivo bastante simple la instalación en verdad yo pensé que no iba a gustar más cuando instalé el rm pro estuve peleando por esto que les dije del uso de datos porque al conectarse al dispositivo y no reconocer internet volvía los datos y no se quedaba conectado al wifi que necesita nos pide que hay un nuevo firmware vamos a actualizarlo esperemos que no se demore mucho para poder seguir avanzando pero ahí ven este es como les digo el rm4 mini tiene un alcance de 8 metros con aparatos infrarrojos tiene una gran cantidad de aparatos que se pueden conectar y si tienen un control infrarrojo que no está en la lista de aparatos que se pueden conectar pueden agregarlo a ustedes automáticamente crear una escena con el nombre de la acción que quieren que haga y lo pueden agregar porque de hecho si la aplicación les va a decir que no no lo puede controlar por voz un aparato que ustedes agregan como custom pero si crean una escena con esa acción la pueden agregar por voz al asistente de google o al google form así que no se preocupen por ese lado ustedes pueden crear una escena con un nombre específico y pueden agregar ese dispositivo al asistente de google y controlarlo por voz no le va a tener los controles como automáticos de por ejemplo no va a ser como tan intuitivo como decir apagate o prende televisión pero ustedes le pueden dar el nombre que quiere volvemos ya está actualizado el firmware dice que para empezar que la los datos de humedad no son no están disponibles en alexa porque no está no lo soporta por ahora aunque esté correctamente instalado y tampoco aguanta seteos de temperatura para activar rutinas o sea me imagino que si dice alexa vamos a ver si que el google form si la acepta y sería interesante por ejemplo poder setear respecto a temperatura por ejemplo si la temperatura baja de ciertos grados o sube de ciertos grados poder decirle que encienda por ejemplo el el aire acondicionado no vamos no hemos agregado nada creemos esta televisión de todas formas y vamos a ver si es que lo podemos hacer una rutina con respecto a la temperatura que me parece bastante interesante como lo hacemos ya les dije para agregar un antaparato agregan uno ponen televisión y arriba ven y dice oficial no oficial y mío en mía para agregar uno custom como les decía y oficial aquí podemos buscar por marca el televisor que tenemos acá es un LG aquí nos muestra varias opciones de acuerdo a que tan populares son en cantidad de uso las opciones de la televisión en este caso LG nos dice probar la opción o no nos dice que apretemos los botones para probar si funciona ahí prendió entonces comprobamos que esta es el que funciona le decimos que funciona aquí de todas formas después de instalar el control remoto todas mis piscinas voy a tener que mover todo esta la vamos a poner eh este velo solamente guarda ok que nos explica que en verdad el dispositivo que estamos controlando es este aunque tenga el nombre de este y que va a depender siempre de este más que de la conexión de internet de este con respecto al control vamos al dispositivo ahora le decimos aquí nos dice que hay varios botones que están en gris o sea que no lo aprendió automáticamente pero se los podemos enseñar de todas formas eso se los muestro aquí abajo hay muchos botones por ejemplo que están acá pero que los que están en grises no van a funcionar en este momento pero si es que están dentro del control se los podemos enseñar la gracia es que por ejemplo aquí también hay botones que a lo mejor el control no tiene y que puede hacer funcionar desde la aplicación por ejemplo esta televisión no tiene ese botón de hdmi me imagino que si lo aprieto me lanza al hdmi acá así que el control remoto original no tiene ese botón así que tiene una función extra en este control le damos si podemos hacer una una escena con respecto a la temperatura ahí vemos que en la pantalla de arriba nos sale el control de la temperatura y la humedad aquí siempre nos había salido aquí pero ahora me parece que es directo en el rm mini que nos está diciendo la temperatura de el del lo ahí ven que estamos aquí a 19 grados celsius con una humedad del 53,3% vamos a crear una escena ah perdón no es una escena lo que tenemos que crear es una rutina ok aquí dice la rutina se compone de una serie de acciones bueno sabemos que es una rutina que se activan dada con cierto vamos a agregar una rutina que condición vamos a poner temperatura voy a poner 19 grados por ejemplo cambio climático aquí está aquí nos da la referencia del clima exterior que esa me imagino que está en la aplicación en la pantalla principal versus la habitación interior que me imagino que se puede tener tenemos cambios climáticos el clima se mantiene en cierto estado si la lámpara se enciende si el dispositivo mantiene me imagino que es el de dispositivo aquí puedo controlar la temperatura si este dispositivo detecta un cambio de la temperatura si la temperatura baja o se aumenta hasta dice entonces tengo esas dos opciones por ejemplo estaban 19 pongamos 19 y que dure da lo mismo 5 minutos porque lo vamos a probar con la tele que en verdad es una rutina que no nos va a servir pero vamos a probar como funciona creamos una opción y la gracia es que con este sensor no podemos hacer rutinas para las otras aplicaciones que tenemos instaladas también por ejemplo podemos encender el universo y le decimos que enciende el universo si la temperatura baja de los 19 grados es algo que no sirve para nada y también podemos agregar condiciones adicionales veamos que condiciones adicionales estamos que dure todo un tiempo y que el sistema cumple cierta condición o que un dispositivo cumple con cierta condición por ejemplo si está apagado se enciende si está encendido ya no se va a encender de nuevo es un ejemplo burdo pero ese tipo de cosas se pueden hacer creemos que bastante interesante la voy a guardar el nombre de la rutina es todos los días de sección 5 minutos vamos a poner rutina 1 rutina 1 y la guardamos entonces ahí tenemos nuestra rutina que debería funcionar de acuerdo a a la temperatura si es fácil ahora con este sensor podemos por ejemplo si tenemos un deshumidificador controlado a través de un control remoto infrarrojo lo podemos conectar a este sensor linkear con este sensor y crear rutinas que funcionen cuando se den ciertas condiciones de mucha humedad o de mucha temperatura activar calefactores ventiladores además hacerlo funcionar con los enchufes inteligentes como este calefactor que tengo aquí que cuando baje de cierta temperatura en una habitación se active el calefactor y nos haga estar en un ambiente como lo queremos y además de agarrar energía porque solo se va a activar en estos momentos y en los momentos que no necesitamos y se pueden poner varias condiciones para que se apague después de un tiempo para que para que funcione solo bajo ciertas condiciones así que bastante interesante este en este momento el sensor de de humedad que tenemos aquí que es bien chiquitito vamos a ver cómo funciona ahí le podemos a contar cómo no funciona junto a este RM4 Mini que es un control universal de infrarrojo con alcance de 8 metros es un control universal infrarrojo con alcance de 8 metros como les decía y que nos sirve para controlar todo el aparato con control remoto infrarrojo no RF como su versión mayor pero que se complementa con la versión mayor y además que si tienen un RM Pro Max que es la versión más antigua lo pueden complementar con este más nuevo que es más económico pero que además incluye el sensor de humedad lo que lo hace bastante práctico y bastante interesante de utilizar espero que les haya gustado este control universal infrarrojo controlado por voz que se puede añadir a la aplicación de Google Home y Alexa aunque con Alexa vimos que no funcionaba tan bien o no estaba tan integrado los sensores de humedad y temperatura que son que es este sensor y ahí lo desconecté y ya lo voy a instalar en la habitación que lo quiera instalar futuro tenemos el sensor y el RM4 Mini es este y el sensor de humedad que ya se me enredó enteró y temperatura que se pueden controlar por voz integrados con el Google Home y con Alexa y con los asistentes inteligentes pero que como vimos nos advertía que con Alexa no funcionaba tan bien aparentemente a lo mejor si lo probamos podría funcionar en este momento no tengo una Alexa las versiones anteriores del de este aparato son es esta esta es la versión RM Mini 3 que básicamente cumple la misma función y es prácticamente lo mismo tiene otro diseño como ven pero no tiene la capacidad de integrarse con el sensor de una temperatura y hay otra versión que va junto con esta que tenemos acá que es la RM4C Mini esta es una versión más pequeña y cumple las mismas funciones pero tampoco tiene la capacidad de funcionar con el sensor y el valor no es tan distinto de lo que estoy mostrando acá así que no se vayan a equivocar y si quieren adquirir uno de estos productos en verdad traten de evitar este RM4C Mini a no ser que le sirva porque ya están completamente equipados con los sensores y con todo eso y le sirva un simple control infrarrojo aunque creo que también el sensor es un poco menor es la versión más económica y no no tiene mucho sentido tener ese junto con este que tenemos acá así que esta es nuestra revisión de nuestro unboxing y revisión del RM4 Mini y del sensor de humedad este cablecito que reemplaza el conector original del RM4 Mini tenemos el sensor de humedad y temperatura así que ya saben que si los compran juntos no los pongan este conector conéctenlo con este no se juntan los dos se pone este y eso es ahora les haya gustado recuerden suscribirse a nuestro canal nada espero que les haya gustado este unboxing así que muchas gracias por estar aquí viendo